A ver, ¿dónde están los muebles que quería comprar? Se supone que andaban por aquí, de hecho tenemos un montón de sofás y de cosas interesantes que me pueden interesar mucho para la casa. Aunque pensándolo mejor, creo que voy a buscar otro tipo de mueble, pero el caso es, ¿qué tipo de mueble concretamente puedo necesitar para la casa? Hombre, una chimenea igual quedaría bastante bonita, así que me la voy a llevar y me parece que de la planta de arriba voy a mirar alguna otra cosilla. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué pueda estar bien para la casa? No sé, por ejemplo, una cuna, me voy a llevar una cuna para cuando tenga un hijito con Cell. Gente, ya directamente, ya voy pensando yo en el futuro con Cell. Volvamos para abajo a pagar. Y por aquí va todo mi dinero, acá tienen para ustedes. Y ahora ya podemos volver para casita después de haber hecho estas tremendas compras. ¡Madre mía! Tengo unas ganas tremendas de ver cómo quedan los muebles en la casa. Pero antes de empezar con el vídeo hay que poner un reto de likes. En este vídeo desafío a todos y a todas a dejar 4 likes por segundo con la punta de la nariz. Tenemos que superar en total los 355 likes. Suscribíos y compartidlo con todo el mundo. Si queréis continuar viendo vídeos por el canal, depende de vosotros. Chicos y chicas, dadle a tope que no cuesta nada, te ayuda mucho, ¿va? Por favor, apoyen, por favor, que me voy a acabar muriendo de hambre. Un momento, hay un cartel aquí que pone, el ayuntamiento necesita tu ayuda, date prisa. Algún perro está atacando ahora mismo la ciudad. ¿Algún perro está atacando ahora mismo la ciudad? ¿De qué van a estar atacando la ciudad ahora mismo? Pero si literalmente yo vengo de por ahí, de esa zona, y no había nada. En fin, chicos, a ver, lo primero. Voy a colocar los muebles para decorar un poquito. Aunque esto se vea raro, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo de que esté así. Vamos a colocar la cuna por aquí abajo para cuando venga a ser que la vea y se sorprenda. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser equiparnos con esto que tengo por aquí. Sí, señoras y señores, tengo una escopeta. Una escopeta cargada hasta arriba, además, porque estas creo que están verdaderamente chetadas. Así que vamos a esperar a que sea de noche y nos vamos rumbo al ayuntamiento a ver qué es lo que se está cocinando por allí. Muy bien, ¿todo listo, chicos y chicas? Las cuatro de la noche partimos a la aventura. Escopeta en mano. Chavales, ya habéis visto este tipo de armas cómo funcionan. Simplemente son una locura porque apuntamos, disparamos y, como podéis ver, quita bastante, bastante vida. Es una escopeta bien chetada que creo que nos puede ayudar a enfrentarnos a cualquier cosa que se venga y que nos esté esperando por allí. Así que vamos a ponernos manos a la obra con toda esta movida. Estoy seguro, estoy convencido casi al 100%, chicos y chicas, de que, no sé, algo me dice que esto va a ser mucho del palo de nunca entres en la casa de no sé quién a las no sé cuántos. No sé, a las 3 a.m. en Minecraft. Es que este tipo de vídeos y de aventuras realmente ya las hemos vivido tantas veces que yo ya vengo preparado para cualquier cosa. Yo ya me huelo cualquier tipo de movida que pueda ocurrir y creo, sinceramente, que no me estoy equivocando. Creo que no me estoy equivocando lo más mínimo y algo me dice que en el ayuntamiento va a haber ese tipo de movida. Vamos a mirarlo. A ver, estamos por aquí adelante. Ahora bien, ¿dónde está ocurriendo todo esto? ¿Está ocurriendo tal vez por aquí? No, en la parte de este edificio no tiene pinta de que esté pasando nada. De hecho, está bastante, bastante tranquilo. Y por aquí tiene pinta de que también, vale, ¿dónde vamos a encontrar la movida a la que nos estamos enfrentando? En la parte de detrás puede ser. Mira que toda esta parte está construida desde hace la de Dios. En plan de que esto, en ningún momento creo que he venido por aquí, ¿no? A mí me parece que en ningún momento me ha dado por venir por estas calles de Minecraft. Y estoy descubriéndolas ahora mismo en tiempo real junto a vosotros. O sea, esto para mí es completamente nuevo. Oye, ¿puede ser que se encuentren en la casa? Ostras, espérate, me parece ver algo, gente. ¿Puede ser que se encuentren en la casa que hice con Elías, con esa casa súper segura? Igual sí, ¿eh? Igual sí. Espérate, voy a colarme por aquí por el cementerio. Así, con parkour y cuidado. Va, por cierto, cuando me agacho, la mira se pone así, ¿vale? Es muy rollo... Muy rollo Doom. Está bastante chulo. Vale, no, mira, sí, efectivamente, míralo, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. A que rompo cristales con esto. O sea, que vamos a tener que tener bastante cuidado a la hora de disparar. Vale, gente, es correcto. Es justo como yo me imaginaba. El apocalipsis o lo que quiero a Dios que sea esto se encuentra por aquí. Y tengo que recargar cada dos por tres. Recarga rápido, recarga rápido, recarga rápido. Vale, vale. El único problema es que las balas se recargan demasiado lento. Y va a ser bastante complicado eliminarlos a todos con este tipo de arma. No podía haber tenido preparado otra cosa, ¿no? Y, escúchame una cosa, ¿quién es esta gente? ¿Alguien sabe quién es este tío? Este es de la Pau Patrol, imagino, ¿no? Dejádmelo saber en los comentarios, gente. ¿Y sabéis quién es? ¿De la patrulla canina? Por favor, déjenme saber en los comentarios su nombre que me vendría bastante bien saberlo. Recargamos un poquito más. Vale, estamos ready, estamos preparados, gente. Vamos a ello. Y fuera de aquí. Vale. Uy, Dios. Es que encima están llenos de sangre, por lo que estoy viendo. Tienen una pinta de ser malvados. Pero malvados con ganas, ¿eh? Vale. Fuera, fuera. Recargamos. No, 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 no. Recargamos un poco más. Es que encima la tecla para recargar, gente, la tengo súper lejos. Vale. Dios, y no paran de salir de dentro. Pero, ¿cómo pueden salir tantísimos de dentro, hermano? Pero, ¿quién está ahí? Pero, ¿cuántos de... ¿Cuántas de estas cosas hay ahí? Hay muchísimos, ¿no? Creo que hay una barbaridad de ellos. Porque no paran de salir uno tras otro, tras otro, tras otro, y así sucesivamente. No paran de salir uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Marrinconan, marrinconan. No quiero cargarme la escopeta. O sea, los cristales. Pero me parece que voy a acabar cargándomelos porque es que no tengo, no tengo... No, 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 no. No puedo hacer otra cosa con la escopeta, vamos. Como recarga tan lento. Y encima tengo que ir de cuatro en cuatro, man. Espérate. Uno, dos, vale. Tres y cuatro, vale. Volvemos a recargar. Me voy a acabar arruinando, eh. Dios, que sufridera estamos teniendo ahora mismo. Jesús bendito. Recargamos más. Ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Vale. Este de la puerta afuera y este fuera también. Maravilloso. Vale, ahora sí. Podemos ir al plato principal. El plato principal es... Uy, el timbre no. Por Dios, el timbre no. El timbre no. El plato principal era eso de ahí. Yo para qué le doy al timbre, mano. Yo para qué le doy al timbre. ¿Veis todos los que están saliendo? Bueno, pues este es el plato principal, gente. Esta es la movida principal que tenemos ahora mismo. Que no paran de venir ahora. Vale. 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 Y vale. Uf, uf. Que vienen, que vienen. Uf, uf. Que vienen, que vienen. No quiero que vengan. Vale. Ahí estamos. Uno menos. Uno menos. Vale. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Estamos sufriendo un poco. No os voy a mentir. Pero creo que lo tenemos todo bajo control, eh. Creo que lo estamos teniendo todo bajo control. Un poquito sufriendo, pero todo bien. ¿Cuántos quedan por ahí? Uno. Vale. Queda con este dos. Ok. Con este creo que son tres. Ok. Eh, pero se ha quitado vida al solo, ¿verdad? Creo que se ha quitado vida al solo, tú. Algo ha hecho que se acaba de hacer daño ese mismo. Vale. Ahora sí. Eliminados todos. Eliminados todos. No hay nada raro. No hay nada raro. Ronda de reconocimiento rápido, gente. Vale. Parte izquierda limpia. Parte derecha limpia. Bro, ahora tengo mis dudas. ¿Quién era este perro, tío? ¿Quién era este perro? O sea, yo creo, yo creo sinceramente que es de la patrulla canina, pero no sé quién carajos es. Si alguien lo sabe que por favor me lo deje en los comentarios porque yo ahora mismo no tengo ni idea. Ha sido bastante extraño porque realmente es como que ha sido lo mítico de no vayas a las 3 de la mañana a la casa de no sé quién en Minecraft, pero al mismo tiempo no. O sea, ha sido un como sí, pero no. Un sí, pero sí, no. No sé, algo extraño. Y escúchame una cosa. El camino de vuelta para mi casa, ¿en qué dirección estaba? Porque me acabo de perder, ¿no? Se supone que es por aquí en línea recta. O sea, el ayuntamiento. Mi casa no está por allí. Así está por allí. Hermano, es que el mapa todavía no lo controlo. Mira que vivo aquí desde hace la de Dios. Y de verdad os digo que todavía no me acostumbro ni sé a dónde carajo tengo que ir, ¿eh? Es que no tengo ni la más mínima idea de la dirección correcta a la cual tengo que ir, brother. Vale, es por aquí. Ok, volvemos para casita, gente. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer ahora? Por supuesto, vamos a limpiar de animales que sobran toda la parte frontal de la casa. Porque está, eh, literalmente hasta arriba. De animales por todas partes que yo, sinceramente, paso de ver. O sea, estoy harto de ver animales en todas las partes de mi casa. Quiero que, por favor, ya me dejen en paz. No sé, sé lo que pensáis. Witte Thunder, eso está feo. No deberías hacerlo. Me da igual. Voy a seguir haciéndolo. Cada vez que veo animales por ahí, les voy a dar una tunda a Bernal. De hecho, este de aquí fuera, maravilloso. ¿Hay algún otro animalito por aquí? No hay ninguno. Vale, pues los carteles fuera de mi casa. Por favor, basta ya de niñarme de basura mi choza. Vale, ese conejo también me lo voy a cargar. Lo siento, creo que era amigo de Elías, pero se va a ir para el lobby. Ahí estamos. La vaquita, de igual forma. Ahí se va el cerdo. Wow. Wow. ¿El cerdo? ¿El cerdo por lo que sea? Creo que no quiere irse. Pero bueno, la cabra sí se va. Ok. Esta vaca, toro y cabra también se van. Y ahora sí, chicos y chicas, ya hemos terminado. Mi cometido ha sido completamente exitoso. Hemos salvado al mundo una vez más. Espérate tú. Si tiro la basura que tengo, la verdad que estaría bastante bien. La verdad, estaría bastante de locos tirar la basura que nos sobra. ¿Sabes? Por el hecho de que no la quiero para nada. Entonces, que se vaya fuera de una bendita vez, por favor. Y ahora vamos a guardar la escopeta. Nada. Otro día más. Una aventura más. En esta ocasión, pues... Lo que habéis visto. Un poco trambólico, la verdad. No os voy a mentir. Escopeta y munición guardada, armada y preparada para la siguiente ocasión. Y ahora calentarme las manos un poco porque, sinceramente, las tengo súper, súper, súper frías. Dios, las tengo literalmente congeladas. La madre que me parió. Necesito un poquito más de calor. Por favor, no es tanto pedir. La madre que me parió. La madre que me parió.